este sería el segundo mini de pedro sárez vertis en vivo ya son temas así ya su presentación de él prácticamente no tengo datos sobre la fecha de cuando ha sido porque tampoco no lo menciona dice que tiene 31 tracks ya dura 74 minutos todo este mini con las canciones de pedro y dos dólares acá va ahora vamos a poner la lista de canciones ahora más sí, este sí trae los tracks, me referé en brasil, trae el título del track vamos a poner otro tema por tema de tiempo es un ska, se cató mucho, a mucho el último ska con tono completo, con todo y diálogos, animación con el público y vamos a divertirnos con todos los fanáticos de generación actual, con todos los que escriben al homepage, muchas gracias a todos los que están presentes aquí, que les conozco con unas caras cuando el sol va a salir a ver otro un sincrimito increíble una baladita bonita con letras hermosas un sincrimito increíble otro, a ver cuéntame para la flaca cuéntame cómo te va cuéntame cómo estás cuéntame si me extrañas al igual que yo oh 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 era terrible su conducta era terrible le contaron con un par de locos a asaltar a personas de ciudad en su mirada el amor ya no morada pero eran tan bellosos los ojos que todos soltaban de su realidad cuéntame cuéntame muchacha cuéntame sobre tu vida y la daré cuéntame, cuéntame cuéntame bonita otro, a ver Pedro Sores Vertis en Mini X si alguien tiene los datos de cuando ha sido este evento de repente por ahí alguien tiene también alguna copia de esto a ver, me hace me pasa la información como te va mi amor dime como te va si supieras, ¿no? si supieras, ¿no? pero lamentablemente ella lo sabe para que no pienses así, ¿no? no pienses que el tiempo te ha borrado o te ha sacado de mí como te va mi amor dime como te va mi amor otra canción si no, no vamos a poner románticos como te va mi amor ajá pasear en bicicleta un tema modito está con la armónica un clásico manda la armónica de la armónica de la armónica este video lo vamos a compartir en mi perfil de facebook y en el canal de youtube más no se puede hacer y muchas gracias a mi artista invitado el espectacular arturo pomar jr un gran paso arturo pomar el baterista de arena hash en los inicios el gordito que está acá arturo pomar y patricio a ver continuar déjame vivir este es uno de sus temas cuando se consigue el solista como ven está con todo la animación el audio de donde se presentó el concierto están coordinando qué tema van a tocar es un evento único si alguien tiene datos sobre esto se pasa la información de qué año fue y dónde fue de generación actual creo que ahí termina no sé si hará más gracias de verdad la están pasando bien la están pasando bien alguien que bese como tú quisiera encontrar a alguien que bese como tú es algo que se va haciendo difícil bueno bueno ahí queda vamos a ver esa canción cierra el concierto ya no avanza más ya no ya ese sería el mini-heats de Pedrito Sárez Vertis ya hemos compartido una especie de playlists con los temas que trae este mini-heats algo bonito para la colección bueno tendremos que hablar con el dueño del mini-heats a ver si lo suelta pero si vamos a compartir un temita en el canal al menos un tema de Pedrito Sárez Vertis ya estaremos hablando como algunas de nuestras amigas que hacen la animación, hacen la introducción la presentación de cada tema bueno a ver como lo hacemos pues por las noches cuando pretendo volver a amar eso sería todo amigos un abrazo fuerte y gracias Pedrito Sárez Vertis por todas esas canciones y el legado musical que has dejado muchas gracias como diría Gustavo Cerati gracias totales